Soy Yanely Farías, tengo 33 años. Nací en Estados Unidos y me crié allá, pero yo feliz de ser mexicana, feliz de que mis padres hayan nacido en México. Es algo difícil porque a veces me siento como que ni de aquí, ni de allá, pero es gran parte de lo que soy. Creo que soy una persona valiente, haciendo lo que me hace feliz siendo yo. Si me preguntas a qué me dedico, la respuesta no es sencilla, porque no solo soy futbolista. Sé que el fútbol no es para toda la vida, pero lo que soy como persona sí puede ser. Creo que la vida me regaló el don de poder jugar fútbol para poder cumplir con mi propósito de vida. Las mujeres que más me han incluido, pues, la número uno es mi mamá. Ella cree que soy la persona más chingona en este mundo y creo que todas necesitamos tener a alguien así. El principal de retos, como futbolista profesional, creo que el más grande es ser mujer. Yo de chiquita, a los cuatro años quise jugar fútbol y me decían, no, es que el fútbol no es para niñas. Y yo decía, claro que sí, claro que puedo. O sea, si mis hermanos pueden, yo también puedo. Si mi papá puede, yo también puedo. O sea, sí tenemos mucha más visibilidad, la liga va creciendo, cada día sí hay más apoyo para el fútbol femenil, pero creo que nos falta muchísimo más. Entonces, para mí, con todo lo que hago, es importante, pues, ser ese ejemplo para las miles y miles y millones de niñas que tengan este mismo sueño o cualquier sueño que vean que se puede. Que lo único sí que necesitan en la vida es el de ellas mismas. Para mí, el valor más importante es el amor. Parte del amor propio es cuidar tu salud mental, cuidar tus relaciones, cuidar cómo te alimentas, cuidar cómo conectas, cómo compartes con otras personas. Porque, como digo, para yo poder darle algo a otra persona, primero me tengo que amar a mí misma. Van a haber momentos en la vida donde no exista la motivación, donde te sientas sin ganas, donde te sientas que todo, todo, todo va mal. Pero saber que tengo disciplina, que estoy comprometida al 100%, no importa cómo me sienta en el momento, tengo que tomar ese paso. ¿Qué le diría a la Yanelia hace cinco años? Le diría que es una persona chingona, que los momentos difíciles pasarán y que siga adelante porque hay muchas personas que la ven como referente, como ejemplo de vida, como ejemplo de superación y que si hoy está orgullosa de ella misma, en cinco años va a estar más. Para mí el fútbol es amor. Es algo que no discrimina. Es algo que conecta a millones y millones a nivel mundial. Y para mí personalmente es mi plataforma. Y voy a aprovechar para seguir impactando de la manera que pueda.